Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora y de dónde esté viendo mi video. Miren, aquí voy a hacerles unas bolitas de zanahoria con coco, es un postre. Aquí en el rallador, por el lado grande, yo lo rallé porque tiene diferentes. Se me hizo como más cómodo, por este lado que está lo más grande. Aquí tengo la zanahoria. Aquí tengo la zanahoria rallada. Miren, bien ralladita. Aquí voy a mostrarles cómo la rallé. Fueron dos zanahorias medianas. Es una zanahoria grande, pero son como dos zanahorias medianas. Entonces, aquí, miren. Si es grande la zanahoria, le va dando vueltas para que vaya levantando pareja, para que sea más fácil. No se batalle. Miren. Así. Ahí está. así lo rayamos lo vamos a pasar en este recipiente y vamos a vaciar y le vamos a apretar así, miren que salga el agüita que le queda, si es que tiene ahí le va saliendo agüita, espero se esté apreciando se aprieta fuerte, fuerte y luego lo pasamos aquí a plato, ya sin agua voy a ponerlo aquí vamos otra vez el que nos quedó lo hacemos bolita lo volvemos a apretar fuerte que le salga el juguito ok aquí lo vaciamos aquí lo vaciamos aquí tengo tengo una taza de coco coco misteado dulce y no dulce puse la mitad, mitad y mitad aquí voy a hacer unas bolitas pero antes de eso aquí le voy a agregar tres cucharadas de coco molido y aquí vamos a mistear se revuelve bien el coco aquí tengo dos cucharadas de azúcar las cucharadas de azúcar fueron soperas aquí tengo una cucharada de leche la lechera miren así se la vamos a poner ahí ahí está coco azúcar y leche la lechera eso agregué yo le voy a agregar poquita vainilla muy poquita media tapita de vainilla y la misteamos toda y Ahí voy a hacer las bolitas y las voy a pasar por el coco. Miren, aquí tengo el coco. Este es dulce y este es molido pero no tiene azúcar. El coco dulce está entero. Entonces aquí voy a hacer las bolitas. Aquí las voy a poner en este plato. Así vamos a hacer las bolitas, miren. Nada más las aplana. Así. Con la mano. Hace la bolita. La pasa por el coco. Levantamos el coco arriba. Otra bolita. Pues no tienen que ser tan... Exactamente bolitas, ¿verdad? Trata de aplanarle. Aquí. Le pasamos por el coco. Así. Ahí está otra. Ahí está otra. Otra bolita. Le vuelve a aplanar para que le salga el jugo que le quedó. Aquí. Aquí. Aquí la ponemos en el coco. Mira aquí. La bañamos de coco. Aquí. Hacemos otra. Se ve a plana, se le pucha para que... Quede sequita. La bañamos de coco. La bañamos de coco. La bañamos de coco. Hacemos otra. Y volvemos a pasar por el coco. Y así. Un postrecito. Un postrecito. Y así. Son bolitas de coco caseras. Aquí la plana, para que le puche, para que salga el agüita, que haya quedado. La bañamos de coco. Otra vez. Y aquí está. Una más. Pasamos por el coco. Así la bañamos de coco, mire. Y pues así quedará. Un rico postre. Miren. Así quedaron las bolitas de coco con zanahoria. Un postrecito rico. Pues espero les haya gustado mi receta, a mi estilo. Pero miren. Van a estar riquísimas bolitas de zanahoria con coco. Bueno, hasta luego. Bendiciones. Y adiós. Adiós.